El jueves pasado no ingresó por la sesión como correspondía, sino que se dejó un cuarto intermedio, que significa que queda abierta la sesión. Y el lunes, cerca del mediodía, ingresó este acuerdo, digamos que realiza el señor Puntano, con la Municipalidad Caña de Gómez, para que le realicen nuevamente la casa. Bueno, obviamente que nosotros pedimos una copia del expediente al Ejecutivo, porque el Ejecutivo es parte de los juicios que se iniciaron allá por el mes de septiembre. Obviamente acá la Municipalidad está reconociendo el error que ha cometido al tumbarle la casa al señor Puntano. Si bien nosotros estamos de acuerdo, porque lo dijimos desde el principio, que estábamos de acuerdo con que se le tiene que realizar nuevamente la casa al señor Puntano, en el mismo lugar donde se encontraba, acá hay una cuestión que se está tratando de dejar de lado, que es la cuestión de la responsabilidad de los funcionarios. Acá se tendrían que haber hecho análisis técnicos, que obviamente han estado mal hechos, porque si no, la casa de Puntano estaría en el mismo lugar donde se encontraba. ¿Ustedes han tenido acceso a esta información? Es decir, cuando han ingresado el pasado lunes, ¿han tenido oportunidad de leerlo, de analizarlo, de estar en contacto, a lo mejor, se me ocurre en este momento, con Puntano, para ver de qué manera había llegado el arreglo con la Municipalidad? No, yo al señor Puntano no lo conozco. No hemos tenido, o sea, contacto con él no. Lo único que tuvimos acceso fue al expediente administrativo, a través del cual la Municipalidad ingresa al domicilio de Puntano. Que ese domicilio administrativo, lo que nosotros tenemos acá en el Consejo, todos los informes técnicos de las oficinas técnicas tienen todas firmadas el mismo día. O sea, la fecha es anterior a la realización del derrumbe de la casa, pero están firmados todos el mismo día los informes. O sea, es un expediente administrativo. De esa gente que ha firmado, ¿a usted le parece que por ahí vendría el nombre de alguien que debería hacerse responsable de esta cuestión? Hay alguien que tiene que salir a dar explicaciones, alguien que tiene que hacerse responsable, porque la Municipalidad está reconociendo el error. Si yo, la Municipalidad, voy a realizarlo nuevamente a la casa del señor Puntano, obviamente que está reconociendo el error que se ha cometido. Y acá, no es una cuestión, primero no es una cuestión menor, y acá hay que salir a darle respuesta a la gente. Esto no es una empresa privada en la cual uno hace y dispone a su gusto de... Acá es, esto es la administración pública, acá hay que darle explicación a la gente, el funcionario está a disposición de la gente. Acá, esto no es una mera cuestión así, que queda bueno, nos olvidamos, le hacemos la casa Puntano y ya está. Con ese punto que usted sería el cónclave, digamos, de toda esta situación, la realización de una vivienda a Puntano, donde, ahí mismo, en el terreno donde él habitaba, en algún momento se ha hablado, dentro de su bloque, que obviamente no se van a oponer a la construcción de la casa, ni mucho menos, pero digo, han estado conversando y han estado tratando de averiguar desde dónde van a surgir los fondos para la realización de esta casa, quién la va a financiar, de qué manera. Claro, esos son los puntos que nosotros estamos tratando de tener cautela al momento de ratificar el acuerdo que ha hecho la municipalidad con el señor Puntano y, obviamente, su abogado, el señor Olivares. Son los puntos que tenemos que tener en cuenta, porque acá la municipalidad es la que se encarga de hacerla la casa. Obviamente hay una ejecución presupuestaria a una partida que va a tener que ser imputado ese gasto. Estamos tratando de tener en cuenta la cuestión de que todos los gastos que sean mayores a 20.000 pesos, la municipalidad tiene la obligación de hacer una licitación pública. Entonces, ahí también tenemos que tener en cuenta que no se trate de autorizar ninguna compra directa, porque tenemos que, en ese acuerdo, hay cuestiones, se trata temas presupuestarios y demás, y tenemos que tener mucha cautela al momento de ratificarlo, porque después enseguida el Consejo lo ratificó. Claro. Siempre la excusa, el Consejo lo ratifica. Entonces, por eso hay que tratar de tener cautela. En todas esas cuestiones, obviamente, que si a Puntano hace 6, 7 meses que le tumbaron su casa, una semana más que nosotros tengamos el expediente en comisión del Consejo Liberante, no va a modificar absolutamente nada. En definitiva, con esto me quiere decir usted que una vez que estudien todos estos puntos oscuros, o por lo menos no tan claros que tienen ustedes de este acuerdo, obviamente van a ratificar o, en todo caso, pedirán alguna revisión de alguna cuestión. En realidad, nosotros con esta minuta de comunicación estamos diciendo nosotros estamos de acuerdo con que se le realice la casa nuevamente a Puntano, porque es lo que corresponde. Es lo más importante de todo, claro. Obviamente, pero es lo que dijimos desde un principio. Lo que estamos tratando de decir es, estamos de decirle al señor fiscal, usted tiene estos elementos, usted tiene este expediente administrativo que flaquea por donde se lo mire. Usted seguramente ha tomado testimonio a funcionarios. Tiene una serie de elementos para decirle al juez, acá tiene estos elementos, juzgue. Bueno, nosotros estamos tratando de ver si el juzgado nos envía a esos expedientes, pero ni siquiera tenemos tanta injerencia como funcionarios públicos. Es una, digamos, si bien lo hacemos como funcionarios públicos, pero es una cuestión más bien como ciudadanos que lo hacemos. Porque en realidad nosotros en el ámbito judicial no tenemos ninguna injerencia, nosotros somos el poder legislativo local. O sea, pero lo podría haber hecho usted, en este caso lo hacemos nosotros. Pero lo que estamos diciendo es, acá no es, le hacemos la Casa Puntano y nos olvidamos de todo y nadie se hace responsable de nada, porque esto es la administración pública y acá hay que darle explicación a la gente, porque para eso la gente vota y para eso la gente también los está esperando porque es lo que está reclamando en la calle. Obronis Mouris, que le cedo su testimonio. Muchísimas gracias. No, gracias a usted. No, gracias a usted. No, gracias a usted. No, gracias a usted.